Tu radio, la única radio en color. Hola, buenos días. Hoy nos acompaña en este espacio de PR Noticias Cristina Buraya, directora de Belcomunicación, una agencia que ha sabido adaptarse a la situación que vive la comunicación en la actualidad, ya que se constituyó hace tan solo cinco años. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, Rocío. Cuéntanos cómo han sido estos cinco años con esta situación que vivimos. Pues un poco la experiencia que yo tenía anteriormente de comunicación, primero como periodista y luego como responsable también de otra agencia de comunicación, pues me dio toda la experiencia para crear una agencia pequeña, pero muy especializada, con un poco la filosofía que siempre había querido transmitir a mis clientes. También la crisis lo que te hace es ver las cosas desde otro punto de vista, ofrecer unos servicios mucho más adaptados a las empresas en momentos de crisis, dar un servicio mucho más personalizado, adaptándote a los presupuestos que van surgiendo, a los recortes, pero también buscándote, siendo muchísimo más creativo, dándole vueltas a las cosas para poder llegar a lo que es el público objetivo que son los periodistas y después al cliente potencial de nuestros clientes. Cristina, cuéntanos cuál es vuestra estrategia de comunicación. Nosotros tenemos una estrategia muy basada en el sentido común, entonces nuestra estrategia ha sido una relación súper personalizada con el periodista, por supuesto que está basada en nuestros clientes, son todo empresas de nuevas tecnologías y a lo mejor nosotros también hemos adaptado toda esa experiencia de nuestros clientes, la hemos adaptado al mundo de la comunicación y al mundo de las relaciones públicas y las relaciones de comunicación con los periodistas y por supuesto la web punto cero, redes sociales, todo lo hemos adaptado a lo mejor antes que otro tipo de agencias especializadas en otros sectores. Pero lo que sí que está claro es que nuestra estrategia clara es un compendio y es un 50% entre las relaciones públicas personales y la tecnología, todo adaptado siempre a dar la información que realmente necesita el periodista, ni más ni menos y además de la manera más clara y más efectiva para que al final sea lo que el objetivo es que aparezca en los medios lo que el cliente le interesa y al periodista también. ¿Cómo ayudáis a las empresas a gestionar sus activos intangibles, como son la reputación, por ejemplo, su imagen, etcétera? Pues bueno, ahora con la crisis, como bien hemos hablado antes, todos los presupuestos para responsabilidad social corporativa y este tipo de cosas se han mermado. Nosotros, una de las cosas que creemos y que empezamos a hacer ya en nuestra anterior etapa también y en esta lo hemos reforzado mucho, es el tema de eventos. Eventos como una herramienta de marketing dentro del paraguas global del marketing, está la comunicación, las relaciones públicas y los eventos. Los eventos es una manera de relacionar tanto con los periodistas como con los prospectos o futuros clientes como con los clientes actuales para fidelizarlos. Nosotros intentamos organizar eventos muy originales, muy adaptados al presupuesto que tiene el cliente, pero que queden en el corazón tanto del periodista como del cliente. Y entonces es una de las cosas, por eso nuestra agencia tiene una pata que se llama Bel Eventum Comunicación, que es la parte de eventos que nosotros intentamos ser lo más original, lo más innovador y siempre adaptándonos al presupuesto que hay y nos encanta. Nos encanta porque es algo que es muy creativo también y ayuda al cliente a llegar a lo que no solo a través de los medios puros pueden llegar y fidelizar e impactar, que también es un poco nuestra filosofía. Nos has hablado de vuestras patas, pero vosotros ofrecéis una comunicación integral a las empresas. ¿Cómo de importante es esta comunicación integral, sobre todo la situación en la que vivimos ahora? Pues hombre, es súper importante también la comunicación de crisis. O sea, el abarcar con un presupuesto relativamente pequeño como tienen las empresas ahora, abarcar un servicio global es muy importante porque nosotros somos una agencia pequeña y somos nacional, tenemos vocación internacional porque pertenecemos a una red global que se llama Bompear en todo el mundo y entonces tenemos clientes internacionales. Entonces todo eso lo intentamos abarcar, pero en España somos una agencia pequeña y lo que intentamos es dar un servicio muy global. O sea, nuestros clientes saben que pueden consultarnos o podemos asesorarles de todo. O sea, nosotros no somos estancos de decir, bueno, os hacemos vuestras notas de prensa, vuestras ruedas de prensa, las entrevistas y nada más. O sea, nosotros somos asesores de lo que es el departamento de marketing a la hora de, pero conjuntamente con el director general de las empresas. O sea, nosotros lo que intentamos es ir con la estrategia de la empresa, qué es lo que queréis hacer, nosotros de esa manera os podemos ayudar. Entonces, tanto la comunicación de crisis, cuando hay despidos, cuando hay cambios, hemos hecho muchísimos cambios de denominación, cambios de marca, cambios de imagen, empresas que se han fusionado, que han sido compradas. Hemos gestionado todo esto de una manera, pues, bastante, vamos, desde nuestro punto de vista, bastante exitosa y nuestros clientes nos han felicitado, ¿no? Cristina, ¿cómo ves el futuro de la comunicación y el futuro de Bell dentro de unos cinco años, por ejemplo? Pues, bueno, el futuro de la comunicación lo veo complicado por la crisis tan fuerte que hay de los medios de comunicación. Todos sabemos que, bueno, que ha habido unos recortes increíbles en las redacciones, que cada vez que convocas a una rueda de prensa los periodistas no pueden ir, porque es que son dos. Y hay muchos, y en nuestro sector, que es el mundo de la tecnología, donde había habido un boom y han llegado a haber hasta 100 publicaciones de tecnología, especializadas en tecnología, ahora hay bastante pocas, hay una crisis bastante profunda, y ellos, o sea, los propios medios de comunicación se tienen que adaptar a estos nuevos contenidos gratuitos, entre comillas, ¿no?, que compiten con la información global. Lo que pasa es que sí que es verdad que los propios clientes y, bueno, por supuesto los profesionales, sabemos que no es lo mismo, que cualquiera no puede ser blogger, que cualquiera no puede ser periodista, que cualquiera no puede opinar de lo que sea, sino que tiene que haber unos profesionales, independientemente que en la red exista muchísima información. Entonces, todo eso es un poco lo que se tiene que adaptar, el medio de comunicación, a estar en la red, a dar contenidos gratuitos y de pago, para poder sobrevivir y subsistir, pero, por supuesto, también, pues, o sea, uniendo también el tema del papel, porque el papel para mí es importante, yo sigo siendo, hay revistas súper exitosas de moda, que están en papel y que seguirán en papel, pero luego, bueno, pues, se tiene que buscar un equilibrio entre la información que hay en internet con la información real y buena que pueda obtener el consumidor, ¿no? Pues, está claro, Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio de PR Noticias y te emplazamos aquí adentro de cinco años para que nos sigas contando lo bien que os va. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a ti, Rocío.